El año tiene diversos meses y siempre vamos atendiendo cuáles son estas prevenciones que tenemos que tener pendientes. Si hablamos de enero, hablamos de cáncer cervical. Si hablamos de febrero, hablamos del corazón. Si hablamos de marzo, el cuello uterino es alguna de las cosas que se señalan. El abuso infantil está en abril, la lactancia materna está en agosto, en el caso del cáncer de mama está en octubre, el caso de novembre, que normalmente se utiliza para los hombres hacer llamado a varias cosas que les aquejan, como cáncer de testículos, cáncer de próstata, la depresión en hombres y también el suicidio en hombres. Por eso los hombres en este mes de noviembre suelen dejarse el bigote para hacer concientización de ello. En diciembre hablamos del VIH, pero yo entiendo que la cadena de cada mes debe de ser constante. O sea, hay mujeres que se le olvida que tienen que hacerse un papá Nicolau, aunque no sea enero, aunque no sea febrero, aunque sea el mes que sea. Al igual los hombres no hay que esperar que sea noviembre para hacer conciencia de que se tiene que dar una importancia al cáncer de próstata y cáncer testicular que les afecta, al igual que el suicidio, al igual que la lactancia. ¿Cuántas son las entidades que hemos ido avanzando? Muchísimo, pero ¿cuántas son las entidades que realmente aportan y ayudan, e incentivan a sus mujeres a que continúen lactando? A tener salas de lactancias, tener esa hora con su bebé, porque luego de tres meses de estar es difícil la separación una vez que llegue este periodo y que la mujer tiene que reincorporarse a su vida profesional y a su vida laboral. Entonces, yo entiendo que, aunque hay muchas campañas a lo largo del año completo, tendríamos que estar repitiendo todo, todos los meses, porque normalmente llevamos una vida tan rápida y tan acelerada que no tenemos pendiente lo más importante, salud. Entonces, es tiempo de que todos revisemos el calendario, no solamente porque es enero, no solamente porque es marzo, no solamente porque es julio, no, sino porque le importas a cada uno de tus seres queridos. Porque una detección de cáncer de mama a tiempo, no importa que no sea octubre, te va a dar la oportunidad de tener mayor posibilidad de supervivencia. El chequearte constantemente de cáncer de uterino es un papá Nicolau que te lo puede ayudar a detectar. Está en ti, poner de tu parte. Entonces, yo creo que las campañas deben hacerse a lo largo del año completo y no solamente pasar un día, recordarlo un día. Tenemos 365 días para estar en campaña. Sí queremos que males tan importantes que nos aquejan diariamente se disminuyan de una manera radical. Así que ese es mi llamado. Vamos a ser todos conscientes de que la salud es lo más importante. Y si algo nos dejó la pandemia y que seguimos teniendo pendiente es la valoración de la salud. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.